Estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Ya se tiene un acuerdo con los familiares, nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento, vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no sólo lo convencional, sino más por la situación no sólo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. Es como cuando hay inundaciones, es llover sobre mojado. Entonces, se va a dar un trato muy especial, o como lo merecen. Esa indemnización la cubre el gobierno federal y aparte se sumará a la que tiene que hacer la empresa. Sí, lo que tiene que hacer legalmente, pero eso lleva tiempo, eso es una cuestión de juicio. Nosotros ya vamos a trabajar sobre esto, ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar.